Esta es una producción de Home Office, la casa de los podcasts. Esto nos va a llevar de tiempo, lo mismo que tardás en darle la vuelta al perro. Así que agarrá los auriculares y la bolsita, obvio, que ya empieza el primer episodio de este podcast donde vamos a hablar de creatividad. Desde cómo se aplica al mundo publicitario, la vamos a entrenar con diferentes ejercicios y, por qué no, también haremos un poco de catarsis. Mi nombre es Florencia Potter y les doy la bienvenida al Club de la Creatividad. Muchas veces me pregunté si en algún momento se me iban a terminar las ideas. Cuando tenía 15 o 16 años yo quería hacer música. Me encantaban las cantautoras y soñaba con tocar en un barcito con mi guitarra acústica, mi voz y ya, ganarme la vida con eso. Realmente tenía miedo a que en algún momento las ideas se me terminen o que no encuentre la famosa inspiración para hacer canciones. Bueno, menos mal que descubrí la publicidad creativa. La publicidad creativa fue, en cierta forma, un gran descubrimiento para mí, porque solucionaba muchas cosas que quería hacer en mi vida. Vivir de la creatividad, tener una fórmula inagotable de ideas y poder aplicarlas, a las ideas me refiero, sobre cualquier cosa que exista en el mundo. ¿No es fantástico? Yo creo que sí. De todas formas, siempre hay una contracara. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces me pasa que me enamoro muy rápido de las cosas que me traen soluciones, para algo que pensaba imposible y creo que todo es diversión y un mundo hermoso. Algo así como una escena de una película de Wes Anderson. Pero, cuando menos te das cuenta, te volvés esclavo de tus propias ideas. Y peor aún, muchas veces cuesta soltarlas. Ahora, cuando se te ocurre la idea, te decís a vos misma. ¡Qué capa que soy! ¡Mirá de quién te burlaste! Insertá acá el nombre de tu jefe, tu jefa o la persona que desestimó tu creatividad. Volviendo al principio de este episodio, dije que tenía 15 o 16 años cuando soñaba vivir de cantar en barcitos. Bueno, claramente no sucedió. Pero lo que sí pasó es que aprendí a tocar no solo la guitarra acústica, sino también la eléctrica, algo de batería, el violín y el cello. Fui a varias clases de canto por muchos años y hace poco también a un coro popular. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver esto con la creatividad? Básicamente que la creatividad tiene muchas formas y no se limita solamente a una disciplina en particular. Podemos ser creativos de muchas maneras. A esta altura, seguro que tu amigo Cuatro Patas ya hizo lo que tenía que hacer. Así que sigamos caminando un poco más mientras avanzamos en esta primera entrega del Club de la Creatividad. ¿De dónde sale la creatividad? Mmm, a ver, vamos a googlearlo. A ver, ¿de dónde sale la creatividad? Wow, en menos de un segundo nos aparecieron cerca de 20 millones de resultados. Es un montón, así que vamos a quedarnos con una parte solamente. La creatividad surge cuando acumulamos una fuerte base de conocimientos e investigaciones, a partir de la cual nuestro cerebro es capaz de construir nuevas ideas. Las grandes ideas aparecen de repente, pero nunca de cerebros vacíos o poco estimulados. Eso me gustó. Y acá hay otra definición interesante. Combinar bloques de información que ya existen en el mundo exterior, pero de forma diferente, es ser creativo. Ser creativo no es la aparición de una idea de la nada. Es la combinación novedosa de muchas ideas y conocimientos almacenados en nuestro cerebro. Leyendo esto, me hace pensar que la ciencia, la cocina, las matemáticas, las artes y muchas otras disciplinas dependen de nuestra creatividad para lograr soluciones ante alguna adversidad. Podríamos decir entonces que la creatividad nace por la mezcla de dos cosas. Por un lado, nuestras experiencias de vida, y por el otro, las soluciones que tenemos que ir encontrando para transitarla. Ya sea porque nos los pide un cliente o porque tenemos hambre y tenemos que cocinarla. De hecho, otra variante que dispara la creatividad es cuando nos dan alguna referencia para resolver algo. Y ahí viene otra pregunta. ¿Qué son las referencias? Bueno, eso lo dejamos para un segundo episodio. Volvamos. Como este podcast es un club social y lo hacemos entre todos, les propongo algo. Que me respondan en mi Instagram, arroba Florencia Potter, ¿Qué es la creatividad para vos? ¿Y cuándo te sentís creativo? Puede ser una frase, un renglón o un testamento. Vale todo. Bueno, momento de pegar la vuelta a casa. Pero antes de llegar, te dejo unos disparadores creativos a modo de recomendación. Un libro. Fiebre de Carva, editado por El Gato y la Caja. Es un libro de pandemia y lejos de deprimirnos, lo que hace es abrirnos la cabeza y darnos más herramientas para entender la situación actual. Y de paso, aprender un poco más de historia. En esto que veníamos hablando sobre la manifestación de la creatividad en la ciencia, se hace presente desde el momento en que buscan soluciones para la vida real. El libro lo podés encontrar de manera gratuita en la web de El Gato y la Caja o mejor aún, comprarlo y leerlo en papel. Vale la pena. Porque además del contenido, vas a descubrir el arte de tapa e interior, que son realmente hermosos. Una serie, The Handmaid's Tale. Están en la cuarta temporada y la dirección de arte y fotografía nunca decayó. El guión ahora está más interesante que nunca, así que los va a dejar súper enganchados. La encontrás en Paramount Plus o en internet. Una película, The Father. El año pasado, Anthony Hopkins y Olivia Colman fueron los encargados de protagonizar esta película con un guión que es increíble. No te quiero spoilear, pero solo te voy a contar que todo sucede en un departamento y que casi no tiene escenas de exteriores. Sí, ya sé que imaginarlo parece aburrido, pero te juro que no. Ahí es donde el guión hace maravillas y por supuesto la actuación de ellos dos. No es menor que haya tenido seis nominaciones al Oscar y haya ganado justamente en Mejor Actuación y Mejor Guión Adaptado. ¿Dónde la podés ver? Yo solo la encontré por internet, pero también la podés encontrar en Paramount Plus. Una charla TED. Art in the Age of Machine Intelligence. ¿Puede la inteligencia artificial tener sus propios pensamientos? Y si es así, ¿cómo serían? Esta charla que combina artes visuales, mapping e inteligencia artificial nos muestra que la matemática, los algoritmos y las artes están todas conectadas. Te dejo el link de YouTube en la descripción del episodio. Dura 12 minutos y tiene todos los subtítulos en español. Una playlist. Los 80 que me gustaría ir a bailar. Estoy muy fan de los años 80 y hace como dos meses estoy alimentando esta lista en Spotify con canciones que escucho por ahí y me hacen sentir bien. No sé si tiene creatividad esta recomendación, pero a mí me da un subidón, así que quien quiera más que invitados a seguirla y escucharla. La buscan como los 80 que quiero bailar cuando estoy de mal humor. Ya casi llegando al final, no está de más decir que la creatividad también la alimenta el feedback, las opiniones y sugerencias de los demás. Así que ya sabes, lo que me quieras compartir, ya sea un comentario, una recomendación o lo que consideres que está bueno, lo puedes hacer a través de mi cuenta de Instagram, arroba Florencia Potter, o en las redes de Home Office Podcast. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, que nos ayuda un montón a difundir lo que hacemos. Eso fue todo por hoy. Nos volvemos a escuchar en el próximo episodio del Club de la Creatividad. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast. Home Office Podcast. Home Office Podcast. Amigos Home Office Podcast. CC por Antarctica Films Argentina